A propósito de indicadores económicos, también se habla del potencial que tiene el país para la producción de azúcar y los países a los que se quiere exportar el excedente que tiene Bolivia. Gracias a las políticas de apoyo al sector agropecuario, Bolivia tiene en la actualidad un excedente de aproximadamente 3 millones de quintales de azúcar para exportar al mercado internacional. Se mencionó que por año el país consume 9 millones de quintales de azúcar y que esa demanda está garantizada por la agroindustria instalada en Santa Cruz, Tarija y La Paz. Se da a conocer que una parte de ese volumen se enviará a Estados Unidos, ya que se reactivó una cuota que alcanza los 8 mil toneladas. Sin embargo, los Ministerios de Desarrollo Productivo y Relaciones Exteriores trabajan en abrir nuevos mercados. De acuerdo con los datos de la Federación de Cañeros de Santa Cruz, actualmente los mercados tradicionales para el alimento nacional son Colombia, seguidos por Venezuela y Perú. La cosecha de la caña 2019 para la producción de azúcar y alcohol, tanto etílico como anidro, comenzó la semana pasada con el ingenio San Aurelio instalado en el oriente. Se destacó que la superficie de cultivo de caña creció de 152 mil hectáreas para el 2018 a 159 mil hectáreas para esta gestión, es decir, que se adicionaron 7 mil hectáreas, el 4.4%.